mis niños queridos niños muy buen día el día de hoy como pueden ver comenzamos la clase en el espacio donde vamos a ejecutar nuestra actividad ya tengo que confesarles que estoy tengo un poquito de pena porque aún no los puedo conocer a uno puede estar con ustedes para poder realizar las actividades para que podamos jugar para que podamos realizar la actividad o sea la clase de educación física juntos pero eso no me quita el ánimo las ganas de seguir moviéndome seguir mandándole estas cositas para que ustedes se puedan mover en sus casas mis niños recordar que estamos trabajando en base a un objetivo de aprendizaje este objetivo de aprendizaje es el número uno que nosotros tenemos que demostrar ejecutar realizar actividades físicas juegos y en ellas tenemos que demostrar nuestras habilidades motrices básicas cuáles son estas locomoción manipulación y estabilidad las que ya veníamos viendo recordar brevemente locomoción como yo me muevo en como yo me desplazo corriendo saltando saltando caminando manipulación cuando yo lanzo manipulo recibo recepcionó un objeto y estabilidad cuando no pierdo el equilibrio no pierdo el control de mi cuerpo en todo el momento que yo realizo las actividades sabiendo eso recordando eso le procedo a darle el nombre de la actividad que les traigo hoy que se llama preparando el té preparando el té preparando el té preparando el té es una actividad del día a día que hacemos las personas pero para poder preparar nuestro té hay que pasar ciertas etapas que es lo que yo les traigo el día de hoy vamos a comenzar primero vamos a necesitar bolsitas de té las tengo aquí son dos bolsitas de té como pueden ver yo tengo que abrir la bolsita para poder sacar el té si no están dentro de una bolsita da igual aquí tengo mis bolsitas de té estas van a estar en nuestro punto de partida ya en un ladito posterior a eso vamos a necesitar tres cojines o tres almohadas que van a estar seguido de donde tengo las bolsas de té ahí va a haber una otra y otra la idea es que estas almohadas estos cojines tengan una separación de un paso entre ellas el otro material que vamos a necesitar un palo de escoba ya este palo de escoba va a estar al final de las almohadas de los cojines puede estar en el suelo o bien puede estar afirmado que es como yo lo voy a dejar nuestro penúltimo material un cordón de zapato o zapatilla este va a estar después de donde está ubicado mi palo de escobillón y va a estar al ladito de las almohadas en el suelo aquí y mi último material van a ser dos vasitos dos copas ya que es donde va a estar nuestros tesitos ahora bien que es lo que vamos a hacer de aquí nosotros vamos a tomar nuestra bolsita de té desde el punto de partida vamos a ir lanzando nuestra bolsita de té de almohada en almohada sin que se caiga obviamente yo la voy a lanzar y para poder avanzar a la siguiente almohada tengo que volver a lanzarla sobre ella se cayó lo vuelvo a intentar cayó en ella y así hasta pasar por las tres almohadas una vez llegando acá toma mi bolsita de té me la puedo guardar si quieren si no la pueden llevar en la mano y también tengo que tomar mi palo de escobillón y mi palo de escobillón va a ser mi ayuda para poder hacer el equilibrio sobre mi cordón si no tienen un cordón pueden hacer el equilibrio en la línea de la cerámica y también es factible al pasar haciendo equilibrio dejo mi palito de escobillo en un lado mejor lo vamos a dejar en el suelo y llegando acá mi bolsita que voy a manipular aquí tengo que abrir la bolsita sacar el tecito y dejarlo dentro del vasito de té para posteriormente echar agüita tomando el tecito pero eso queda para ¿ya? ahora vamos a ordenar esto este cuento lo vamos a dejar ordenadito y les voy a mostrar la actividad voy a comenzar con dos vasitos uno para mi hermano y uno para mí así que vamos a y dos y dos y dos y dos y dos y dos aquí tengo mis dos vasitos con los dos tecitos canso un poco no lo miren en menos ahora en mi familia está mi mamá mis dos hermanos y yo entonces teniéndose en cuenta voy a agregarle un plus un un poquito más de grado de dificultad que ahora voy a tener que preparar cuatro tecitos uno para mi mamá uno para mi hermano mayor otro para mi hermano menor y uno para mí entonces van a haber cuatro vasitos y cuatro bolsitas de té vamos a ver cómo nos va voy a ordenar esto que no se me quede nuevamente el profe se equivocó así que vamos vamos a ver vamos a ver Ya mis muchachos Terminé Espero se vea Mis cuatro vasitos Con mis cuatro tés Uy, que me cansé No pensé que me iba a cansar tanto Ahora, para poder Echarle un poquitito de azúcar Más el agua Tienen que pedirle ayuda a su papá O a su mamá para poder Tomarse el tecito Y cumplir a cabalidad La actividad Mis queridos niños Ahora, para terminar Vamos a recordar ciertas cositas Nuestras tres habilidades motrices básicas ¿Dónde estábamos viendo la locomoción? En todo En toda la actividad En cuando yo me estaba desplazando Al ir lanzando el té La almohada en almohada Me iba moviendo Me estaba desplazando Después con El palo de escoba Me iba moviendo También me iba desplazando Hasta llegar A los vasitos de té Manipulación Desde que yo tomaba el té Lo iba lanzando ¿Cierto? Ya, después Tomaba Mi palito de escoba Estaba manipulando otro objeto Seguía avanzando Y después acá Al yo abrir la bolsita de té Y echarla dentro Del vasito Ahí estamos viendo Nuestra manipulación Y por último La estabilidad En ningún momento me caí Al yo desplazarme Porque si se dieron cuenta Yo lo hacía En cumplidas Se me hacía más fácil Porque era muy alto Ya Y sobre todo acá Cuando tomaba Nuevamente Mi palo de escobión Y ejecutaba el equilibrio Sobre El cordón Aquí En esta actividad Vimos nuestras tres habilidades Motrices básicas Ya Espero les guste la actividad Espero la puedan hacer Inviten a alguien de su familia A realizar esta actividad Ya No olviden enviar su video Les mando un abrazo gigante Cuídense Nos vemos En la próxima Adiós